Aplastó a Occidente. Mientras las economías europeas tambalean y el G7 lucha por respirar, una verdad incómoda emerge. Las sanciones no pudieron hacer nada para contener al gigante euroasiático. En lugar de rendirse, el Kremlin tomó el desafío y lo convirtió en fuerza. Vladimir Putin, imperturbable, ha dado una lección al mundo. Nada detiene a una nación que sabe cómo resistir. Las cifras están ahí y la realidad es innegable. ¿Qué hace a Rusia tan resistente? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No pueden competir. Rusia ha dejado atrás a Gran Bretaña en el ranking de países fabricantes, sentenció Andrei Keling, embajador ruso en Londres, en una declaración que provocó un terremoto mediático en la televisión británica. Keling habló con certeza y seguridad. La economía rusa contra todo pronóstico se ha elevado en el ranking mundial, mientras las potencias del G7 y la Unión Europea languidecen bajo el peso de sus propias sanciones. Rusia ha demostrado ser un contrapeso imprevisto y formidable en el tablero económico global. Las sanciones que los líderes occidentales desplegaron como una arma para doblegar al Kremlin parecen haber disparado en dirección equivocada. Vladimir Putin, incansable, ha aprovechado cada obstáculo para recalibrar la economía rusa, convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento. El presidente ruso señala que las medidas de presión económica solo han fortalecido la determinación rusa de prosperar. Los números son contundentes. Mientras las economías del G7 luchan por mantenerse a flote, el PIB de Rusia se proyecta con un crecimiento del 3,9% para finales del 2024, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas. En medio de una crisis que arrastra a las grandes economías europeas hacia la recesión, Rusia ha trazado una senda de expansión sostenida que promete entre un 2,5% y un 2,8% de crecimiento anual en los próximos tres años y hasta un 3,2% hacia el 2030. Se trata de contraste devastador para Occidente que intenta a duras penas sobrevivir. Putin es consciente de su buen trabajo. La estrategia de su administración ha sido clara y efectiva, adaptarse y diversificar y resistir. Los sectores claves, como la manufactura y la energía, han recibido impulso y recursos, redireccionando el flujo comercial hacia mercados que no se plegaron a las políticas restrictivas de Estados Unidos y Europa. Mientras el Reino Unido decide imponer más sanciones a los petroleros rusos y al gigante gasista Moscú, sigue transportando su energía a Asia y otras regiones que no están dispuestas a sacrificar su crecimiento por los caprichos de una estrategia que no les conviene. China, India e incluso países de América Latina han abierto sus puertas a los recursos rusos, confirmando que el petróleo y el gas de Moscú son vitales para gran parte del mundo, algo que hipócritamente no quieren admitir en Europa. El reciente desplome del Reino Unido en el ranking industrial es solo la punta del iceberg. La declaración de Kelly fue precisa y reveladora. La consecuencia de las sanciones antirrusas ha empujado a una nación que solía liderar la industria mundial a un puesto irrelevante, mientras que Rusia, a pesar de los augurios de catástrofe, ha escalado posiciones. Putin no ha perdido oportunidad para recalcar esta paradoja. En cada conferencia y en cada declaración se deja claro que la economía rusa no solo se ha adaptado, sino que ha crecido de manera inesperada. Seguiremos creciendo, afirman los rusos sin titubeos. Esta mentalidad de resistencia se ha traducido en acciones concretas, como la expansión de su infraestructura de transporte y la inversión en nuevas tecnologías de energía, lo que ha permitido a Rusia consolidar acuerdos con naciones que buscan estabilidad, algo que ni el G7 ni la Unión Europea han podido ofrecer en los últimos años. Mientras tanto, en Occidente, los problemas no cesan. Las economías del G7 han mostrado una debilidad alarmante frente a la inflación, la escasez de recursos y las crisis energéticas que se recrudecen con cada nueva sanción impuesta. Alemania La otra potencia industrial de Europa ha sufrido un golpe duro con la desindustrialización que arrastra problemas estructurales desde hace años. Francia y otros miembros de la Unión Europea intentan sobrevivir en un entorno económico hostil, agravado por decisiones que cortan el suministro de recursos vitales. Los datos oficiales del Ministerio de Finanzas ruso proyectan un crecimiento que Occidente no se atreve a ignorar. A finales del 2024, el PIB ruso verá un aumento de 3.9% y la tendencia se mantendrá en los años siguientes. Las sanciones que tenían como objetivo asfixiar la economía rusa han obligado a Moscú a explorar mercados alternativos y a estrechar lazos con socios que han demostrado ser más confiables que las viejas alianzas occidentales. No es casualidad que Putin haya fortalecido sus relaciones comerciales con China, un gigante económico que se ha convertido en el mayor socio comercial de Rusia, reemplazando el vacío que dejó Europa. Las exportaciones de petróleo a Asia superan incluso las expectativas más optimistas, mientras que las sanciones emergéticas occidentales fracasan en cortar por completo los ingresos de Moscú. Putin ha sido enfático al recordar que Rusia no está sola en la batalla económica. Tenemos aliados, tenemos socios, ha afirmado en múltiples ocasiones, y esos aliados están en lugares que Occidente subestimó. La presencia de Rusia en Asia, África y América Latina se ha consolidado, creando nuevas redes de comercio y cooperación. La respuesta de Occidente no ha sido menos reveladora. Nuevas sanciones, como las recientes impuestas por Londres, muestran una desesperación por frenar el impulso ruso que solo parece crecer, pero la realidad para Europa es devastadora. Las economías europeas dependen del suministro constante de recursos energéticos y la falta de estos ha generado una crisis que impacta desde los hogares hasta las grandes industrias. Rusia, en cambio, ha encontrado en cada medida restrictiva un motivo para reinventarse, para adaptarse y, en última instancia, para fortalecerse. El embajador, Keling, lo dejó claro en su invitación a la periodista británica Laura Kuesenbarra. Las puertas están abiertas para quien quiera ver, venga y compruebe por sí misma, mientras Europa lidia con apagones y la subida de precios del gas, Rusia sigue produciendo, sigue vendiendo y sigue creciendo. Las cifras cuentan una historia contundente, una que no se puede ignorar. El Kremlin ha sabido manejar sus cartas y hoy es Occidente quien sufre las consecuencias de sus propias decisiones. Con un 3,9% proyectado para este año y previsiones de crecimiento sostenido hasta la próxima década, Rusia ha demostrado que no es solo una cuestión de resistencia, sino de avance. Un avance que deja a sus antiguos competidores del G7 preguntándose si tomaron las decisiones correctas al imponer sanciones a un gigante que, con cada golpe, se levanta con más fuerza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa.